Hoy quiero tomarme un momento para dirigirme a ti con bonitas palabras llenas de amor y respeto. En este viaje llamado vida, a menudo olvidamos la importancia de cultivar un amor incondicional hacia nosotros mismos. Pero hoy, en este preciso instante, quiero recordarte cuán valioso e importante eres. Eres un ser único y especial, con un corazón lleno de amor, gratitud y bondad. A través de tus experiencias, has tejido una tela de sabiduría y fortaleza. Cada obstáculo que has enfrentado, cada lágrima derramada, ha contribuido a la persona fuerte, determinada y resiliente que eres. Jamás subestimes el poder de tu propia historia, porque en ella reside la verdadera esencia de tu ser. Recuérdalo siempre.